La cabecera interviene en esta parte del programa, Miguel Soto estamos contigo. Así es señor Vox, un saludo muy especial a todo el pueblo dominicano, a la diáspora, a donde quiera que estén los dominicanos, incluyendo a la delegación que está en Colombia, en los Juegos Centroamericanos, que nos ha bañado en oro, en plata y en cobre. Un trabajo excepcional del Comité Olímpico Dominicano, encabezado por Luisín Mejía. Banco de Reserva, el mejor banco de la República Dominicana. Banco de Reserva, el mejor banco de la República Dominicana. Miren, yo quiero que baje un poco la música, si se puede, por favor. Es que hay varios programas al mismo tiempo. Y la música, si la bajan un poquito, porque hoy es un día de muchas noticias buenas. El procurador anuncia y sorprende al país, ha desempolvado el caso Los Tres Brazos, 11 imputados de inmediato, donde hay funcionarios, empresarios, políticos, lo que espera el país, que se sancione la corrupción. Pero también ha dicho, y esto involucra al sector privado, el ministro de Trabajo, que las ARS o las agencias de pensiones tienen millones en cantidades de personas que han fallecido y que cotizaban en la seguridad social. Por ejemplo, el esposo que falleció y que estaba cotizando y que le pertenece una pensión a la esposa o un dinero que tiene ahí que él entregó y que la ARS o la agencia de pensiones no le estaban entregando. Pero son muchos millones que hay ahí. ¿Y por qué estas entidades no han puesto la publicidad necesaria para que a esa gente que se le ha muerto un familiar o el esposo o la esposa, el esposo que quedó vivo o la esposa que quedó viva o los hijos menores puedan tener el disfrute de esa pensión? ¿Ustedes saben por qué? Porque quieren robarse el maldito dinero del pueblo. Ese es el problema del país, que aquí se habla nada más, vemos la corrupción de los políticos, pero es que está la iglesia metida, el empresariado metido, evadiendo impuestos. Y también con el dinero que la gente ha aportado se quedan con él. Y va mucha gente a averiguar y dicen no, él aportó, pero fueron dos o tres años. Pero esos dos o tres años tienen que devolver el dinero y si califica, tienen que gastarle una pensión inmediata. Y me alegro que fuera el ministro de Trabajo, un hombre que lo pusieron hace pocos días y que la gente dice que sabe lo que está haciendo. Ojalá que no sigan robándole a este país.